Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la Hora de la Verdad es Cultura, somos Cultura. Radio Red de RCN Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, somos Cultura. Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, somos Cultura. Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, somos Cultura. Bueno Cindy, con Juan Luis Guerra y Ojalá Que Llueva Café, empezamos la sección de cultura hoy, muy interesante para hablar de lo que trae esta misma canción, ¿no es así? Así es, Demar, Nicolás, vamos a hablar hoy en nuestro jueves de gastronomía de café y para eso tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar hoy con Lucía Londoño, tostadora de café especial desde hace casi 14 años, es barista certificada, también es entrenadora y directora del Coffee Fest, que ya está muy prontico por empezar, pero saludémosla para que ella nos los cuente. Señora Lucía, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Cindy, muy buenos días, Demar y Nicolás, muchas gracias por esta invitación. Para contarles sobre Coffee Fest, claro que sí estamos emocionados, ya llegando Coffee Fest. Definitivamente parece que, doña Lucía, usted se toma unos buenos cafés antes de empezar la mañana, sin duda. Ya voy como en el tercero, Nicolás. Pues hombre, se le nota... Se le nota en la energía que tiene en su voz a esta hora, y es que creo que para todos los colombianos, Cindy, independiente de la latitud, ¿no?, en donde nos encontremos, un buen café en la mañana es necesario. Yo critico mucho a mamá porque decide ella, en tierra caliente, en una temperatura de, qué sé yo, 26 o 27 grados en la mañana, tomarse un café caliente. Pero eso tiene... Y me da un poco de terror, digo, ¿cómo puede hacerlo? Claro, porque al tomarte tú un café muy caliente, bueno, de repente entras un poco en calor, sudas un poquito, y bueno, el viento allí te ayuda a refrescar. En Venezuela, yo soy venezolana, también hacen eso, cuando hace mucho calor, tomamos café, tomamos café un tintico, no tan cargado, pero para aclimatarnos, dicen. Un guayoyito, como se toma en Venezuela. Sí, señora, un guayoyito, así es. Bueno, la industria del café por estos días goza de excelentes precios a nivel internacional, lo que emociona mucho a esas más de esas... 500 mil familias cafeteras que tenemos en el país. Pero bueno, ¿qué hacemos con el café en un jueves de gastronomía? Yo tengo por ahí dos recetas seguramente en la cabeza, Cindy, no, aparte de hacer obviamente café con leche y café. Sí, claro. Bueno, tengo otras recetas, pero Cindy, ¿qué nos ofrecen con la señora Lucía para hacer en un jueves de gastronomía? ¿Qué podemos hacer? Aparte de invitarnos obviamente al Coffee Fest, que también tendremos que saber de qué se trata, dónde va a ser y cuándo para prepararnos e ir a participar de tan delicioso evento. Yo creo que antes de hablar así de recetas de mar, ¿por qué no, señora Lucía, nos cuenta qué vamos a poder esperar o qué vamos a esperar de este Coffee Fest 2021? 2021 entiendo que es ya para finales de octubre. Usted me confirmará la fecha. Sí, Cindy, ya estamos próximos del 20 al 24 de octubre en San Roque, distrito local en Cajicá. Un lugar maravilloso, abierto, al aire libre, vamos a tener, bueno, una cantidad de expositores, nuestras acostumbradas salones de experiencias que este año vienen reforzadas con muchas más actividades. Tenemos, bueno, novedades, vamos a tener tosión en vivo, vamos a estar conociendo ese proceso maravilloso de tosión que tantas personas no conocen. Y ahí es donde hay también tanta magia alrededor del mundo del café. Vamos a tener cata de cafés del mundo porque dentro de nuestra cultura cafetera tener la posibilidad de conocer cómo son esos otros granos del resto del planeta. Entonces, tenemos muchas novedades y, bueno, en redes sociales podemos ver la emoción de las personas que estuvieron en el primer evento. Maravilloso. Que están muy felices, sí, sí. Maravilloso el primer evento. Esto en 2019, me parece, ¿no? Que fue porque, bueno, el año pasado estuvimos en pandemia. Maravilloso la cantidad de café que provee de diferentes regiones de Colombia. Es innovador, me parece que en esa edición no se hizo lo de la tosión, ¿no? Del café, eso no lo hicieron. Entonces, bueno, me alegra mucho que haya allí ese componente nuevo. También charlas, ¿no? Vamos a, va a haber charlas como en la primera edición. Sí, sí, Indy, vamos a tener charlas maravillosas sobre la historia del café, la historia de grandes personajes alrededor del mundo del café. Vamos a tener historia del cacao. Vamos a tener estos grandes temas de salud y café que hay tanta desinformación, tantos mitos. Entonces, vamos a tener un médico cafetero que nos va a hablar sobre salud y café y, bueno, tantas otras novedades, el concurso de Arte Latte. Estos muchachos que se dedican a dejarnos su impronta sobre un cappuccino. Entonces, vamos a estar con el concurso para este año. Bueno, uno puede intentar medirse el Arte Latte y, bueno, para poderlo intentar con éxito, vale la pena ir al Coffee Fest, aprender cómo se hace. Porque parece muy sencillo, debo decirlo, ¿no? Cuando usted tiene la taza de café y tiene la leche espumosa al otro lado, bueno, que esa leche tiene que ser especial porque necesita de la máquina. Sí, tiene que ser espuma. Y, bueno, ok, intente hacer la figura tradicional, que es una especie de apolito, o el corazón, y usted queda perdido en la primera. Un poquito desastroso. Pero interesante el tema de filtrados. ¿Por qué dedicarle, y esto sí para todos, lo digo con toda consideración, por mi propia ignorancia, filtrados? ¿Hay algo acaso muy especial en el tema de filtrado del café? Ay, imagínate que estábamos, digamos, como con la cultura que solamente la máquina expreso era la que nos permitía preparar un buen café. Y, por fortuna, ha aparecido toda esta cantidad de cultura alrededor de los filtrados de café, que además acercan a todas las familias en su casa, en su oficina, a tener una excelente preparación en café filtrado, que no depende de una máquina que vale muchísimo dinero que no tenemos en la casa. Entonces, todo este salón de filtrados, en el evento pasado tuvimos ocho filtrados, ya ahora vamos a tener doce filtrados, para que las personas conozcan toda esa posibilidad, escojan su favorito, lo aprendan a usar. Bueno, disfruten más su café todos los días. Ese es el gran objetivo de Coffee Fest. Pues me le apunto, porque yo en este momento tengo en la cabeza solamente la prensa francesa, es de la que me acuerdo, ¿no? Que es para ese café molido que es un poco más grueso, tal vez de una tostión un poco más larga, no sé si se dice así, y bueno, se usa la prensa francesa. No sé si nos recuerda algunos otros, para información de nuestros oyentes, señora Lucía. Claro que sí. Bueno, vamos a hacerle el gran homenaje a la olleta, porque la olleta es ese método de preparación de la gran mayoría de los colombianos, y vamos a enseñarles cómo prepararla un poquito mejor, y de eso se trata. Y claro, tenemos el dripe, tenemos el sifón, el sifón belga, que fue una maravilla en el evento pasado, porque es muy exótico y muy hermoso. Vamos a tener la italiana, vamos a enseñarles a las personas cómo hacerse un capuchino en casa, sin que tengan que tener una máquina. Maravilloso. Bueno, muchas, muchas novedades, y muchas novedades tenemos este año. Lucía, buenos días, le habla Tata Castro. Qué bueno este tema del café, que en Colombia cada día está cogiendo más fuerza, así seamos una potencia mundial en café. Pero nos vienen enseñando a los colombianos cómo tomar café. Yo le quiero contar una anécdota que tuve con una cafetera que compré, cambié la tradicional cafetera, esta que lleva una jarrita de vidrio abajo y uno le echa el café con un filtro y va cayendo el café. Bueno, compré una alemana un poco más sofisticada para dos tazas de café y también hace capuchino, pero quiero contarles lo que me pasó y qué bueno que en este tipo de eventos le enseñen a uno, porque aprendí con el error que cometí. Yo compré cualquier café molido y lo eché en este dispensador que trae más o menos para una cucharada de café y uno lo presiona con un aparato, lo pone en la cafetera y no bajó el café porque era extremadamente molido. Eso no lo sabía. El café no bajó a la taza. Correcto, correcto. Eso pasa. Y esa es otra novedad que tenemos este año porque tenemos las cápsulas reutilizables para esas cafeteras que usan cápsulas y que las personas puedan comprar café colombiano, preparar su propia cápsula para su preparación. Y sí, vamos a ver cómo la molienda es muy distinta en las dos marcas de cafeteras, de cápsulas que vamos a tener. Todo eso tiene que ver porque la presión, si está muy fino, pues la presión no va a alcanzar a que el café pueda preparar. Eso pasa en la prensa francesa, eso pasa en el gripe, pasa en el quemex. Tiene todo que ver la molienda, la cantidad del café y, por supuesto, una tostión maravillosa que nos permita conocer todos esos sabores y esos aromas propios de nuestros cafés colombianos. Tengo una pregunta quizá muy básica, pero la verdad siempre me la hago y no encuentro la diferencia. Si uno se toma un café a temperatura ambiente o si se lo toma caliente, ¿hay variación en la sensación del sabor? Sí, sí, fundamentalmente cambia la dulzura y cambia la acidez del café, esa sensación. Cuando uno está en el laboratorio de catación, uno hace toda la catación en caliente y uno debe esperar a que ese café se enfríe para hacer un nuevo repaso y entender ese café cómo cambió, porque hay mucha variación. A veces gana, a veces no tanto, entonces hay que conocer todo ese espectro y todo eso lo vamos a hacer en Coffee Fest. Señora Lucía, ya nos decía Tata que, bueno, estamos los colombianos aprendiendo a tomar el café, estamos acostumbrados, bueno, a la pasilla, a ese café que quizás no es tan bueno. ¿Cómo usted, como experta, ha visto esa evolución? Sí, los colombianos están de verdad aprendiendo a tomar ese café especial, ese por el que lo reconocen como el mejor del mundo, como reconocen a Colombia como el café mejor del mundo. ¿Sí hay allí un cambio, sí hay un avance en el consumo de café especial en Colombia? Ay, Cindy, afortunadamente sí lo ha habido y yo he sido, digamos, testigo de ese cambio, porque yo empecé hace muchos años, literalmente con una libra, visitando hoteles, restaurantes, y realmente eran muy reacios. Que decían, no, pero es que su café vale el doble, ¿cómo va a ser? Y entonces, digamos que cuando lo probaban decían, ahora entiendo la diferencia. Entonces, hacer ese cambio cultural, hacer ese cambio en los presupuestos, ha sido muy difícil, pero sí, por supuesto que se está logrando. Aquí, pues en mi empresa, que es una planta tostadora de café, estamos registrando una cantidad de marcas, de fincas cafeteras que están sacando su propia marca. Eso es muy satisfactorio, porque quiere decir que muchas más personas van a estar tomando buen café de sus amigos cafeteros. Y ahora, Tata, Cindy, Nicolás, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo con el café un problema y es que siento que si no es el café negro, lo hago para precisión, porque hay gente que entiende por café, café con leche, o le dicen perico, o otro le dicen tinto al café negro. Entonces, para hacer claridad, el café oscuro, el café negro, sin nada, sin nada, solo el café, me parece que ese es el café, no hay que ir a otra parte. Pero hay gente que dice, no, también es café el café con leche, también es café el café con leche y un poquito de ron, o con un poquito de aguardiente. Bueno, hay gente que tiene variedades bastante exóticas. ¿Es válido hacer todo tipo de mezcla para poder probar un buen café? ¿O digamos que ahí ya el café pasa a un plano secundario y le damos lugar a otros sabores y a otras sensaciones que se pueden experimentar? Bueno, yo realmente creo que hay que tener todas las opciones a la hora de tomarse un buen café. Entonces, cuando uno se toma un cappuccino, se lo toma con buen café, pues hace una diferencia muy, muy grande y eso lo notan todas las personas. Cuando vamos, digamos, a probar los cafés, que en Coffee Fest cuando tenemos la tacita y pasamos de expositor en expositor, pues sí queremos, digamos, probar esa sensación completa de aromas y sabores. Entonces, ahí sí es bien importante poderlo probar tal cual lo están entregando los expositores. Pero no, por supuesto, podemos preparar maravillosos maquiatos, como cappuccino pequeño. Sí, pequeño. Un moca chino con chocolate también. También. Y con licor también. Y bueno, vamos a tener licores que están apoyando el evento. En fin, yo creo que todas las opciones, en la medida en que podamos mejorar esa calidad del producto que estamos tomando, porque sí, sí es cierto que venimos de una cultura de un café de muy mala calidad y por eso tantas personas dicen, ahora entiendo por qué no me gustaba el café. Sí. Esto sí es maravilloso. Claro, ese sabor así a fruta, bueno, depende también de la región, ¿no? A mí me encanta mucho el café, lo que es Huila, Tolima, ese sabor ácido a fruta, naranja, a algunos con esos tonos de chocolate. No, de verdad que a mí sí me cambió la vida. Y esto al doctor Fernando que nos enseñó también a tomar muy buen café, porque veníamos acostumbrados a ese pasillo, ¿no? Que a veces hasta da malestar, hasta no nos gusta, tiene un sabor muy quemado. Y luego ya uno aprender a tomar ese café especial, que además tiene color café, porque si lo comparamos, ¿no? Además, tú lo decías, o es muy negro y ya sabemos ahí que ese café no es tan bueno. Y pues el café de verdad, el café especial que tiene ese tono marmoleado de café, ¿no? De color marrón, que es como debería ser. Yo les confieso que... Señora, que me alegra mucho que hayas dicho eso en relación con el malestar que produce el café de mala calidad. Muchas personas dicen es que me da gastritis, pero cuando toman buen café, no, nada. Uno no le da nada, es verdad. Es como el vino. Es como el vino, sí, claro. Claro, claro. Así es, Tática, te ibas a decir algo. Yo el café, tengo que confesarles, hoy en día, a medida que aprendo más de café, por ejemplo, ya no puedo con el café de greca, el que permanece muchas horas sentado ahí en la greca, ya no me gusta. Sí, no, no. Tiene que ser un café. Esa es la maravilla del buen café. Sí. Nos va dejando una marca que eso no tiene reversa. Señora Lucía, para participar en el ECOFIFES del 20 al 24 de octubre en San Roque, Distrito Local, en Cajicá, ¿hay que inscribirse o se puede pagar la boleta el día que voy al evento? ¿Cómo puede hacer la gente para participar o visitar el ECOFIFES esos días? Ay, Cindy, como siempre, este es un evento inclusivo, este es un evento para todos. El ingreso es gratuito, queremos que muchas personas vayan, conozcan, disfruten. Lo único que les pedimos es que compren la tacita. La tacita vale solamente 15 mil pesos y van a tener ahí tres degustaciones incluidas con una manilla que van a poder recargar para que prueben muchos más cafés, pero el ingreso es gratuito. Queremos que vayan a las charlas, a las catas. Todo es gratuito porque lo que queremos es llenarnos de cultura y de orgullo colombiano por nuestro café. Doña Lucía, ¿y la tacita de café la podemos comprar por internet y nos la mandan? Los que no podemos asistir porque estamos fuera. Ah, sí, sí, señora, claro que sí. En la página de coffeefest.com.com está la tienda donde pueden comprar la tacita con los patrocinadores que nos están apoyando por esta cruzada por la cultura cafetera. Ah, pues sí, aquí estoy viendo la página web. Sí se puede hacer, Tática, ya hay un link para la tienda. Entonces, bueno, agendarse para el coffeefest. Lo que les digo, yo fui a la primera edición, fue maravillosa, quedé encantada, aprendí muchísimo. Entonces, sí, se los recomiendo que vayan también este año. Pues excelente invitación, yo estoy listo. Señora. Claro, por favor. ¿Me permites darles el Instagram para que nos sigan, para que nos acompañen, para que nos repliquen, para que inviten a toda su familia y sus amigos, que allá los esperamos? Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo los podemos encontrar? Sí. ArrobaCoffeeFestColombia, para que nos sigan y encuentren ahí todos los detalles de todo lo que vamos a tener, la agenda académica, bueno, todas las actividades, los concursos que vamos a tener para que vayan a estar con su familia, con sus amigos. Bueno, hay que colocarlo en nuestro plan de fin de semana, además, cuando hagamos agenda para el fin de semana por estos días. Señora Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Hora de la Verdad, por hablarnos de café colombiano y por invitarnos al Coffee Fest 2021. A ustedes, muchas gracias, Cindy, Demar, Nicolás y Tata. Muchas gracias por esta oportunidad para contarles a todos los colombianos que estamos nuevamente de regreso con Coffee Fest, del 20 al 24 de octubre. Del 20 al 24 de octubre. Estamos listos, planillados, Cindy. Muchísimas gracias a nuestra invitada, la señora Lucía Londoño, que nos ha hablado de lo que será este importante evento para los amantes del café. Definitivamente una buena manera para empezar el día, es un buen café. Y también para despertar en la tarde, a veces porque el cansancio nos da, también es un buen café. La madrugada pega después del almuerzo. Les voy a contar que tengo que agradecerle a la ciudad de Bogotá porque fue allí donde yo aprendí a tomar café por el frío. Sí, ayuda. Ayuda al frío, ayuda a la madrugada, que por lo menos para nosotros es bastante, pero nada, planillados, ¿no? Para el Coffee Fest 2021. Por el momento, todo en cultura. Pero venga, Cindy, antes de irnos, yo les tengo prometida una receta. La receta, Demar, perdóname. Me parece que es clave. Es muy sencilla, a mí me encanta, es de las pocas que consumo, cuando tengo oportunidad de consumir azúcar, un par de cucharadas de buen café, unas dos tazas de leche, obviamente leche líquida, y unas dos cucharaditas de leche en polvo, que sabe tan rico. Le pone también otras, ahí sí el gusto, azúcar, usted verá cuánto le quiere poner. A mí me encanta, sabía si me gusta con buen azúcar, así que le pongo dos o tres cucharadas, una taza de hielo, y quizá una copita de crema de whisky, y a la licuadora, y queda un delicioso granizado de café. Delicioso, como una malteada. Muy rico. Y si le quieren poner un poco de chantilly, o le quieren poner un poco de leche condensada. Por supuesto, con todo, chantilly, leche condensada. ¡Qué mar, por favor! Y chocolate rallado encima. No, 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 tampoco. No, no, tampoco. Así me lo tomaría yo. No, 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 la idea es que podamos disfrutar de algo, no, que nos dé un coma diabético. Después de las recetas de Mar, tenemos que poner una sección, la salud, en la hora de la verdad. No, miren que decía nuestra invitada, que van a tener allí también un invitado que hable del tema de la salud, sobre el café, ¿no? Porque decimos que es malo tomar café, y que nos sube la tensión, y que nos hace mal en el estómago, bueno, un montón de cosas. Y de mitos sobre el café, pues sí, que giran en torno al café. A mí de recetas de café que me gustan, no es muy colombiano, pero bueno, el tiramisú que se hace con café, ¿no? Se mojan las plantillas o las lenguas, no sé cómo le dicen acá, los bizcochos, en ese líquido de café, y bueno, allí se va armando esa torta, que es una torta italiana. Muy rico también. No sé, Tática, si tú tienes alguna preparación de café antes de irnos a historia. Pues la verdad, la receta de Mar me gusta muchísimo. No me gusta cocinar, hacer recetas de comida con café. Me gusta el sabor del café, es en el café, no en la comida. De pronto en los dulces, sí. Sí, claro, obvio, sí, los dulces. Pero no me gusta, sí. No, 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 para hacer comida salada, no, 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 no me imagino. Sí, pero hay gente que hace comida con sabor, o sea, mezcla el café en los ingredientes, a mí no me gusta mucho. No, postres, postres. O acompañar un buen ponquecito, un buen, una buena, como le dicen acá al ponqué, queso, o este, una, ay Dios, se me olvidó. Una, bueno, ya me acuerdo, no, 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 tiene un nombre. Pero bueno, ya me acordaré. ¿Al ponqueque se acompaña solo? Sí, sí, al ponqueque solo, que no tiene crema, que no tiene nada, este, mantecada, mantecada, sí, mantecada, no me acordaba. Una mantecada, un pedacito de mantecada con un cafecito, con un tinto o con un guayoyo, como le decimos nosotros, maravilloso. Pero bueno, nos vamos ya a la historia en la voz del doctor Fernando Londoño. Todo nuestro jueves es de gastronomía en la hora de la verdad, 9 de la mañana en Punto.